¡Feliz Año Nuevo 2024! Llegamos, llegamos, llegamos al 2024 ¡Arriba, pa' abajo, pa' centro y pa' adentro! Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, chicas ¿Cómo amanecieron en este último día del año 2023? Espero que muy bien, por acá nosotros pues ya estamos aquí dentro de la cocina Por acá esta chava me anda ayudando a partir la carne en pedacitos, en trocitos más chiquitos Porque me los dieron un poquito grandes Pero bueno, ya por acá tengo la olla Para, pues, poner las... Para poner, pues, el... Por acá tengo mi olla, chicas Para poner, pues, el pozolito al rato Este, ya tengo, pues, ahí el agua que irba para poner la carne Ya a la vez que se suavecito a la carnesita Pues le pongo el granito Y todo en diminuto Pero... ¿No se puede? Sí, es que aquella, pues, lo había hecho, sí Ajá Así que, pues, sí, chicas, este... Ahorita la madre sigue dormida Pero ya ahorita que se despierte Vamos a poner una... Pues, una pequeña decoración Ay, me ven muy oscura Una pequeña decoración para tomarnos unas fotitos Para ya al ratito Ahorita, pues, ya me ando ayudando acá dentro de la cocina Y... Y, pues, bueno Miren, por aquí está la carne Y por acá están las patitas Que ahorita vamos a ver si están peludas Para hacerles una... Una rasuradora Una rasuradora Una rasuradita Una rasuradita A las patitas Están peluditas Pues ahí está La carnita Apenas, pues, está muy bien para nosotros, chicas ¿Verdad, papi? Y con las patitas Se nos olvidó agarrar oreja Pero está bien Con las patitas es más que suficiente Somos pateros Sí, nos encantan las patas Así que, bueno Este... Ahorita, pues, ya Nos ponemos a picar el repollito El rabanito Y, ¿saben? Quiero hacer como un champurrado Pero para tenerlo listo ya para... En la tarde Para la nochecita Cuando... Cuando ya se nos haya bajado el pozolito Ya que sea como el postre El champurrado con un parecito Ay, Mateo Oh, miren, por acá tengo la decoración que compré Que fue una caja nada más que compré, pues Pero les muestro Esta caja fue la que compré Me costó 12 dólares Y, pues, esta cortina ya la tenía yo del año pasado Tenía dos Pero Damaris me agarró una Y me quedé con esta No sé No sé cómo se alarga Compré este mantelito Pero creo que no lo voy a usar No sé Y por acá tengo globos Miren, pensé que tenía globos dorados Y no tengo chicas Solamente tengo Cinco globos dorados Pero bueno, así lo voy a hacer Y los globos En color negro Y por acá compramos Por los números Pero, como les digo Nada más una decoración así Para tomar las copitas Aquí Chava anda chamuscándole los pelitos a las patas Porque como que no se ven Pero sí se ven al final Miren, aquí hay Entonces, pues, sí Los anda chamuscando Para que queden bien limpiecitas Y podernoslas comer más a gusto Ya puse a cocer los chiles guajillos Y por allá tengo el aceite Para hacer la salsita Pero aquí ando grabándole a Chava Amor ¿Así? No pasa nada Pues, ¿qué pasa? No pasa nada Se van a tostar Se van a tostar Están mojadas Se van a quemar los guantes ¿Ves? Ya Ya está Ya quedaron limpiezas Ya quedaron limpiecitas Aquí ya le vamos a poner la carne Miren El agua ya hirvió Entonces, pues, ya le vamos a poner la carnita limpiecita Las patitas Bien limpias Aquí todo revuelto Para que se cocinen al mismo tiempo Y por acá ya estuve friando los chilitos Miren Y también el jitomato Se ve muy oscuro Ahí está Ahora voy a esperar que el aceite se ponga bien frío para licuarla Con ajo Y sal Y esto queda bien bueno Vean que los hombres no lloran Sí llora el mío, miren Está llorando porque está picando la cebolla Pues aquí miren Ya puse esta olla Con un poco de agua Porque voy a hacer El Champurrado Champurrado por primera vez que voy a hacer Ahí está Y le voy a poner una talidad de chocolate Y pues a ver cómo nos queda A ver cómo nos queda por ser la primera vez Va a quedar bueno Ahí está Vamos a ver que se disuelva muy bien Y vamos a menearle A menearle Y ahorita ya les muestro lo siguiente Haciendo todo a la misma vez, chicas Para terminar pronto Y pues ya ven a Chava A Chava aquí anda llorando con la cebolla Vamos a quitarle toda la espumita Y ya le voy a poner la sal Miren chicas Ya le puse la sal Y también le puse De este caldo de pollo en polvo Le puse dos cucharaditas Y eso le da muy buen sabor también Así que pues ahí ya está Aquí ya le vamos a poner Cuatro tazas de leche Miren Le voy a poner una más Al champurradito Miren aquí En la cazuela O en el sartén este Le voy a poner Media tacita De maseca Maseca Y que no se nos queme Pues verdad Que no se nos queme Porque si no pues no No va a estar bien esto Entonces vamos a moverle Para que cambie de color Y luego se lo vamos a agregar aquí Para que agarre ese espesor El champurrado Y se va delicioso Pero pues miren Así va Y bueno pues miren Así quedó El champurradito Miren Todavía no le apago Pero ahorita ya le voy a apagar Y huele bien rico Chicas Entonces ahorita que terminemos Aquí de la cocina Pues Nos vamos a ir a poner Los globitos Y las cortinas Para después arreglarnos Y tomarnos unas fotitos Y recibir este año 2024 Adiós 2023 Bueno al rato le decimos Pues adiós al 2023 ¿Verdad? Pero si Esto ya quedó Ahorita voy a hacer La salsita De el chilito Para el pozole ¿Qué es eso? Para ponerle al plato Y después voy a moler la otra Para ponerle aquí a la olla Pero ya una vez que le agregue Los granos de maíz Miren Ay huele bien rico Delicioso Miren chicas Les muestro el chilito Así queda el chile Bien bueno Para el pozole Quedó Deliciosísima Pero bien picosa Pero está Súper buena Chicas Buenísima Esta salsa Para el pozole La chava le gusta así Porque la de aceite Como que le da Agruras Y esta no le da Agruras Entonces pues ya quedó Y por acá chicas Les muestro Así quedó El rabanito La cebollita Bien picadita Y el repollo Miren Chava lo hace Bien finito Y pues Él me ayudó A hacer esto Y es un avance Chicas Así que pues Ya está esto Ya quedó listo Nada más falta Ponerle los granos A la olla Pero ya Eso se los pongo Ya una vez Que la carne Este media media Suavecita Porque los granos Ya están precocidos Entonces pues Sí chicas Este Pero Les cuento Que chava Se fue a traer Otra lata De granos De pozole Granos de maíz Porque Dice que Salieron muy poquitos Granitos Y pues No sabemos Si vayan a venir Mis compadres Acompañarnos un rato Y pues Miren Con una lata No va a alcanzar Es poquito Pero Pues no sabemos Si vayan a venir O no sabemos Quien vaya a venir Verdad Es mejor Tener ahí Como que Suficiente pozole Por si Llegar a venir Alguien Así que pues Bueno Este Sí Estos granitos También están muy buenos Chicas Es de esa marca De De lata de pozole Están buenos No están tanto Pero están buenos Así que pues Bueno Ya me voy a poner A inflar los globos Que voy a poner Para ya tenerlos Para que ya esté listo eso Ya para ahorita Que venga Chava Pues Que me abra la lata Y me pongo A enjuagarlos Muy bien Para ponérselos A la olla Nada más tengo Esta cortina Y es la que voy a estar poniendo Ya para Para fin de año Del año que entra Pues compro Unas nuevas Pero Me voy a poner Este Para ti Mira la parecida Ahí va para arriba Y bueno chicas Pues así quedó La decoración Ahí están los números Miren Nada más que como Que se mueven Un poco Los desmo Ajá Los movió Ay Ay ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Mi niño Miren Ahí están los números 2024 Por allá Le pusimos unas esferas Al arbolito aquel Y Por acá quedó El comedor Así miren También ahí puse Unos globos Pues a recibir Este año 2024 Con toda la alegría Con toda la felicidad Ay pues ahorita Ya voy a arreglar A Mateito Me voy a arreglar yo Y también Chava Se va a arreglar La madre ya se bañó Ya se arregló ella Bueno Nada más se cambió Porque todavía no se arregla Ni su pelo Y pues bueno chicas Ya estamos listos Listas Y listos Para recibir Para recibir El año 2024 Miren los ojos Brillositos Y por acá Mi Damaris Me anda ayudando todavía A acomodar la mesa Miren Bueno pues ahí Damaris ya puso Esas letras Que dicen Feliz año nuevo Pero pues Están en inglés Y vean Y vean La caja que compré Traía esos collares Yo pensé que traía Diferentes collares Pero no me dije Pero son estos Como de Como de plástico Así como de bolsa Pero pues nos los vamos A estar poniendo Como quiera Y por allá Vienen los gorritos Las mascaritas Y pues ahí Mi Damaris Me anda ayudando Ya se peinó Ella su pelo Pero que no se quiere Hacer una colita Ni nada Lo quiere traer así Ella quiere andar Ella quiere andar cómoda Miren Me voy a poner así Pero me quedaría bien Un verde Porque trago verde Y pues yo chicas Me puse este suéter Dice Amar Es que no es navidad No es navidad Pero como quiera Pues Me lo quise poner Me lo quise poner Tiene aquí el Rodolfo El reno Pero pues Ah Me lo quise poner Quiero andar cómoda Aquí en mi casa Traigo unas botas Miren Y estas botas también Pues las estuve comprando Así eran Como las que quería Pero en color blanco Pero Las blancas Nunca las encontré Ni en línea Pero bueno Estuve ordenando Estas negras Pero ya después Me compro las blancas Pero pues sí Ando Cómoda Por ella chava Que también ya Se bañó Se arregló Bien cansados Aunque hicimos un pozole Pero Cansados Terminamos Así que bueno Por acá también ya Baña Mateito Lo arreglé Pero él se quitó Los calcetines Quiere andar cómodo En su casa Miren Damaris Como uso la mesa Le puse el mantel este No sé si les mostré Hace rato Pero bueno Ahora te voy a poner Mis collares Que Damaris Medio Así que bueno Ahí está Miren Como se miran allá Las letras ¿Vas a acomodar los gorritos? Ok chicas Ahora se las miramos Vamos a sacar Las cositas de ahí Para ver Lo que viene Lo que viene Que vienen así Miren Como para tomar Las fotitos Y así Traer los Traer los silbatos Estos Y les mostré Cómo quedó El pozole Miren Pero quedó Bien bueno Y ya vamos A cenar Tu pantalas Cháritico Cháritico ¿Qué? ¿Por qué? Kequí ¿Por qué? Bienции El pozole Todo 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 También O Todo Todo Miren, deli, deli, con tostada, con crema, estilo, al estilo de mi comadre, la de que está aquí al ladito, mi comadre Brenda, pero está súper picosa la salsa, chicas, súper picosísima. Provecho. Ya estaba comiendo, pues, pero provecho. Ya cenamos, bueno, no cenamos, comimos, porque al ratito vamos a cenar. ¿Qué cenamos? Tragamos, comemos. No, pero al ratito vamos a cenar otra vez, chicas, porque fue como comida, porque hace un ratito, pues, no comimos, nada más almorzamos, pero ya al ratito cenamos. Van a venir mis vecinos a acompañarnos un rato, y pues ya al ratito vamos a cenar, a cenar. Yo creo que también ahí van a comer, o a lo mejor ahí se esperan hasta el ratito para cenar todos juntos, ¿verdad? Pero pues sí, ahorita vienen, este, me agarré mi cabello, miren, ahorita me lo voy a soltar. Este, ahorita me voy a tomar una bebita que Chava me está haciendo, de piña colada, miren, como una piña colada. Malibu con un jugo de piña. Saludcita, chicas, y feliz año nuevo. Bueno, al ratito le decimos feliz año nuevo, ¿verdad? Pero feliz año nuevo, desde ya. Saludcita. Saludcita, chicas. Voy a pintar la boca. ¡Salud, salud! Pues bueno, miren, aquí ya voy a echarme otro taquito. Porque toda dieta. Otro taquito porque toda dieta. No, miren, ya llegaron mis vecinos y nos trajeron ceviche, y pues voy a probar la tostadita. Estoy llena, pero ahorita me la voy a comer. ¿Quieres un amor? No, yo no. Y por acá ya están cenando, así que, bueno, provechito, chicas. Miren, por acá están mis vecinos. Hola, hola. Ay, no sé si... Ahí está. Se desenfocó. Ahí están, miren. Acompañándonos para nosotros solitos. Así que, bueno, provecho. ¿Las copas? ¿Las copas? ¿Cómo no compramos fresas? Ah, mil fresas. Manzanas. ¿Las copas? Ven en una de... ¡Emos que... ¡Emos que... ¡Emos que... ¡Tres, dos, uno, ya! ¿Ya? ¿Qué, qué? No. No digas mentiras. ¿Y ustedes, ¿su copas? No, no. ¿El copa? ¿No? La copa. ¿La copa? ¡Uy! ¡Ay, qué chaval! ¡Alma! ¡Pam! ¡Alma! ¡Pam! ¡Oh! ¡A ver, chaval! ¡Bam! No, ustedes... ¡cket! ¡Pam! ¿Ustedes hicieran copas para los chiquillos? ¡Ay! ¡Estás bien! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Oh! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Oh! 8, 5, 7, 3, 2, 1, 6, 7, 2, 1 ¡Feliz año, chicas! ¡Feliz año, chicas! ¡Otro año que queda atrás! ¡Para arriba, para abajo, para centro y para adentro! ¡Feliz año 2024! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año, chicas! ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Muy buenos días, chicas. ¿Cómo amanecieron en este nuevo año, primero de enero? Nosotros por acá casi casi nos vamos acostando. Bueno, nos dormimos como a las 6 de la mañana, chicas. ¡No, hombre! Se nos fueron las horas bien rápido aquí con los vecinos, platicando. Y pues pasamos un momento muy a gusto. Nos pasamos bien a gusto, bien bonito, de verdad. Por eso nos acostamos bien tarde. Y ahorita pues nos vamos levantando. Son como apenas las 12 del mediodía ya. Tarde. Ya muy tarde, chicas. Muy tarde ya. Pero nos vamos levantando. Dormimos como 5 horas, 6 por ahí. Pero como quiera pues ya. Dormimos un poquito, ¿verdad? Y nos despertamos nada más porque Mateito se despertó. Si no, hubiéramos seguido dormidos. Pero sí, a las 6 de la mañana nos fuimos a acostar, chicas. Pues hace rato, como les comento, hace rato nos fuimos a dormir. Y bien a gusto, bien a gusto aquí, platicando, pura risa. Se nos fue la noche como agua. Como agua y también ya estábamos mirando el amanecer. Y pues ya fue cuando dijo mi vecina, no, ya vámonos. Y pues sí, chicas. Sí tenía yo un poquito de sueño, pero al final se me quitó. Y seguimos en la plática. Pero, pues sí, este, bien a gusto se nos fue la nochecita. Y recibimos pues el año así, bien a gusto, bien a gusto con los vecinos. Y pues ahorita ya voy a empezar a quitar todo eso. Voy a dejar un poquito limpia la casa porque van a venir ahorita también al recalentado. Entonces sí quiero como que limpiar un poquito para que no se vea tanto cochinero. Porque hasta hay un cochinero, el piso está bien sucio. Y pues voy a quitar los de quedo también. Ya quité la cortina. Entonces pues sí, chicas. Hay mucho cochinero en la mesa, mira. Les digo que nos vamos levantando. Les digo que nos vamos levantando, pero ya estoy hirviendo el pozole, también el champurrado. Para tomarme una tajita de champurrado ahorita. Pero por acá hay trastes, chicas, y hay no. En los trastes a lo mejor el chavo me ayuda a lavarlos. O los pongo en la lavadora de trastes. Pero, pues sí, ahorita me pongo las pilas y rápido, rápido limpio. Así que bueno, espero que tengan un día maravilloso. Y voy a ver qué les puedo grabar de este día. Les mando besitos. Y gracias por seguir aquí acompañándonos en los videítos. Miren aquí en el recalentado. El pozolito. Que quedó bueno. Aunque ya las patitas se desbarataron. Pero aquí están, aquí están. Ven por allá, chava, que me acompaña. Y ahorita nos va a llegar visita, chicas. Ahorita viene mi comadre y mi comadre Araceli. Y también creo mis vecinos. Así que bueno, provechito. Vamos a almorzar, comer. Porque ya son las 2 de la tarde. Aprovecho. Aprovecho. Aquí estamos, aquí estamos. Échale. Comadre que te metas. Aquí estamos con la visita, miren. Todos ahora sí. Mira lo que hizo yo. Mira lo que hizo yo. Le estaba tomando selfies el sueño. Pero se nos cachan los güeyes. Por eso Android y Samsung regresaron bien fuertes. Porque el iPhone no tenía la tecnología de la cámara como se la habían robado. ¿Qué estás haciendo? No tenían el software. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? No, 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 no.